Música Hoy como viste en ancho del video te voy a enseñar como hacer el maquillaje de guasón para este Halloween En serio su maquillaje es super facil y muy rapido Lo bueno de este maquillaje es que no tiene que ser perfecto Y entre mas sucio se vea pues esta mejor Entonces pues bueno si quieres saber como lo hice y ya si Sigue viendo el video Los materiales que vamos a necesitar son Pintura negra Pintura blanca Y pintura roja Lo primero que vamos a hacer es marcar el contorno del ojo con la pintura negra De la siguiente manera Ahora si de los dos lados Ya sabes que ya tienes marcado el contorno de los ojos Ahora si vas a rellenar con la pintura negra Música Una vez que hayas terminado de rellenarlos Ahora vas a sellar con una sombra negra Y lo vas a aplicar en lo que ya rellenaste Y ahora si con la pintura blanca vamos a pintar todo lo que sobra de la cara Música Si tu quieres puedes aplicar en la parte del cuello y en las orejas Y ahora si lo vamos a esparcir por toda la cara Música Una vez que hayas terminado de hacer la boca Ahora si vamos a tomar un delineador Y vamos a marcar las líneas de expresión Vas a hacer como que te enojas y vas a marcar Y ya para finalizar con el mismo delineador Vas a marcar unos pequeños detalles Por ejemplo puedes añadir líneas como yo lo hice aquí Y pues bueno ahora si yo les voy a enseñar como yo me vestiría Para representar más al bazón Música 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 En este mes estaré subiendo este tipo de videos Espero que te gusten Y aquí en los comentarios déjame Si quieres que te enseñe alguno de lo que tu te quieres disfrazar en este Halloween Y pues bueno espero les haya gustado mucho Si les gusto denle like y suscribanse por ahí abajo Para que estén más pendientes de todos los videos que estemos subiendo Y pues bueno ahora si sin más que decir Bye Música Música Música